Elegido novato del año en la campaña número 45 de la Serie Nacional de Béisbol, donde inició un amplio palmarés que culminara con 55 victorias de por vida, Alberto Soto Laó ha sido uno de los mejores lanzadores de la provincia de Granma. Sin embargo, las contantes lesiones le llevaron a salir del deporte activo y asumir otras funciones. Bueno, hay un secreto que ya cuando un atleta se lesiona, no es lo mismo. A mí me pasó una lesión grave, que fue el ligamento del hombro, que eso no se opere, nada, pero los profesores me dicen para qué me opero, pero no puedo operar porque eso no es operación, pero bueno. Las lesiones llegaron, como digo yo, pero para quedarse, porque eso nadie tiene en mente que te va a lesionar y nadie tiene en mente de lo que va a pasar en el camino. Pero a raíz de las lesiones ya empecé a ir pensando en graduarme primeramente, gradué, gracias a Dios por esa oportunidad que me dio. Y entonces a raíz de eso ya vine trabajando con niños. Me dio la oportunidad de trabajar aquí en Bayama, en el bolito. Entonces aquí actualmente me encuentro actualmente aquí trabajando con las niñas de la pequeña liga. Tenemos buenos resultados. Y me siento bastante orgulloso con los compañeros de mi trabajo, con los compañeros de mi Vargas, Roberto Peña, Cacicardi, Héctor Fajardo. Jugamos juntos, hay gente y jugamos eso, pero bueno. Y sobre el retiro, oficialmente no me he retirado del béisbol, no me han hecho retiro oficial del béisbol. Es lo que algún día, no sé si se acuerdan de mí, de algún jefe, no sé, que me llamen y me hagan una sorpresa para hacer un retiro oficial en el estadio, lleno de gente, pero no. Y aquí me encuentro aquí en el béisbolito, trabajando, dando lo poco y lo mucho que aprendí para ayudar al béisbol. El trabajo con las categorías infantiles es para Soto un aporte incalculable a su vida deportiva y profesional. Para mí me aporta mucho, principalmente porque tengo al niño aquí, ¿ves? Cuando tú tienes al niño aquí, tú tienes que sacrificarte un poquito más. Entonces, yo aquí estoy todos los días, dos de la tarde, con el profesor Vlad y ahí, entrenando a los muchachos para obtener un resultado, porque solamente no es enseñar lo que uno aprendió. Le enseñamos lo que uno aprendió a los niños, pero tenemos que también sacrificar a nosotros como profesor, porque si ellos nos ven que nos notamos a las dos de la tarde aquí, ellos ya se animan un poquito más y entonces nos satisfecha nosotros seguir trabajando con ellos. A pesar de no estar como jugador sobre el terreno hace varias temporadas, Alberto Soto mantiene las ganas de seguir contribuyendo con el béisbol cubano, ahora desde su función como entrenador de infantes. Sí, aquí estoy, aquí me encuentro en los bolitos, aportando mucho a atletas para el país, para lo que sea, para la escuela de atletas, para la ILE, y aquí estoy, para los que me siguieron a mí en la sede nacional, y siguen todavía, me siguen aquí y pueden venir a encontrarme aquí, en los bolitos, yo siempre voy a estar aquí, para todos ustedes. Ernesto Joaquín López Avilés, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.